Cuando los naranjos se visten de blanco Vuelvo a recordar porque a veces te canto Y vuelve a brotar mi voz de primavera Sabes que yo a ti te canto lo que quieras Una luz inmensa de un verano Iluminando todo Mis versos de mimbre Parecer escrito por un ángel cielo Cada palabra sabe a veces de silencio Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las paronas moronas Que alumbrarán cuatro coplas de luna Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las paronas moronas Que alumbrarán cuatro coplas de luna Cuatro ocasiones para cantar Cuatro hora de se desarrollar Cuatro jornadas nuestro Cuatro a cuatro patria Cuatro jugadas tiene de amarte Otoño de grise y roja silueta La tuya se ve a través de la ventana La tarde cae suena tu risa nejana Al llegar la noche fría de mi tierra Me siento contigo a la vela del fuego Ardiendo por fuera y quemando por dentro Acabamos otra vez Amaneciendo, cuatro maneras Tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas morugas Que alumbrarán cuatro coplas del monar Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas morugas Que alumbrarán cuatro coplas Coplas del monar Cuatro estarán las farolas morugas Cuatro estaciones para cantarte Cuatro estaciones para cantarte